¡Hoy! Ojo de tigre, pero sin Memo Villegas y sin presupuesto. Ok, 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 pero que no el Richo Farril. Ese güey no estaba ya todo... ¡Es el Luigi Méndez! ¡Pum, pum! Mr. Netflix O.S.H. ¡Guau, guau! Oye, gracias por aceptar. No, hombre, por favor, gracias a ti. Gracias a ti, encantado de estar en tu show. Te ves más placo, ¿eh? En Narcos te habías hecho un marrano. Sí, güey, estoy en los Empy. ¿Cómo estás? Me siento a... coescritor. Encantado. ¿Qué tal? Un placer. Es como mi... como mi Hugo Sánchez. O sea, soy el director de aquí. Como el... como el... de la serie. Sí, sin tener referencia. Era mi serie, yo era el fútbolista. Oye, bueno, ¿y de qué se trata lo que vamos a hacer? Bueno, los sketches que hago con Richo y luego no se tratan de nada. O sea... ¿Va a ser como ponerle la pila a la cámara? Ah, hay que googlearlo. A ver, dame un segundo. Yo creo que chileamos por acá y voy a checar qué onda con la toma, con mi chavo. Y este... Ahorita empezamos, ¿eh? Aquí. Tranquilos. Ahorita empezamos. Apúrate, tonto. Oye, por cierto, felicidades por Electro Boys. Este... se llama Tecno Boys. Tecno Boys. Está buenísima. Gracias. ¿Cuándo sale? Sale el 11 de septiembre. Uh, mala fecha. No la escogí yo. Salió el 11, pues que para ir al cine a verla. Está en Netflix. ¿Netflix? ¿Está en Netflix? Sí. ¡Wow! Y tú la dirigiste. Sí. O sea que tienes buen contacto con Netflix. Sí, sí. Es como mi casa. O he hecho muchas cosas con ellos. ¿A ti sí te contestan? ¿Cuando los llamo? Sí. Claro. A mí es del especial de Navidad, no me contestan. Me imagino que cada vez que le cuentas esto a la banda te empiezan a pichar ideas como locos. Ay, sí, se pone muy cabrón. Está cabrón. Porque tengo una idea bien cabrona. Ok. Imagínate este pedo. Un sketch. Invitado especial, completamente en vivo. Pero, chécate el valor agregado. Al principio del sketch, el invitado hace un monólogo. Mira, Richi, la neta es que los monólogos ya pasaron de moda hace un chingo. O sea, los sketches no funcionan, güey. Yo, la neta, no sé por qué insisten. Sí, 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 sí. Pero me quedé pensando el otro día. ¿Sabes qué está rarísimo? ¿Qué cosa? ¿Por qué Netflix no tiene podcast? Imagínate por primera vez, podcast en Netflix. Porque todo el mundo quiere escuchar la opinión de dos vatos como tú y yo. Y cómo desde el privilegio damos consejos con pausas innecesarias y silencios largos para entregarte la clave del éxito. Sí, o sea, modo tiburón. Sí, modo tiburón. Mira, siento que si Netflix, que tiene todas las métricas, no se ha interesado en los podcasts, pues es por una razón. ¿No? Me hace rarísimo. Porque a todo el mundo le gustan los podcasts. Tienes razón, olvida el podcast. Una película, cabrón. Una historia de éxito. Pero no como la tuya y la mía, güey, ¿sabes? Una que empiece desde abajo. Porque la gente comenta mucho que nunca la has hecho de pobre. Entonces, imagínate la historia de una familia que tiene que empezar desde cero con una visión. Una familia pobre en crisis. ¡Somos muy pobres, hijo! ¡Necesitamos encontrar la manera de que la gente nos pueda ofrecer colchones, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan! Tengo una idea, papayito. Un hombre con una idea. Hermanita. Hermanita. Espírate, hermanita. Tenemos que ayudar a papayito. Mira. Léete este guión. Una niña con una voz angelical. ¿Estás lista, hermanita Hillary? ¿Sí? Léete este guión. Y una grabadora que cambiaría el curso de la historia. ¡Se compra! Y unas pinches letrotas color bronce que dicen, Fierro Viejo, la película. ¡Tatán! ¿Cuánto falta para que grabemos, muchachos? Películas no, ¿verdad? Es eso. Vi que no quisiste película porque ya nadie ve películas. Estoy promocionando una película. ¿Qué carajos le importan las películas? Estoy promocionando una película. Imagínate. Una bioserie. Bioserie. Vio un presentador famosísimo de México y su patiño. Güey, ¿qué no viste? ¡Claro que vi otro rollo! Y por eso te lo estoy pichando. ¡Imagínate! ¡Oh, oh! Digo yo. Bioserie. Vista desde cada punto de vista de uno de los personajes. Primer episodio, Adal Ramones. ¿Qué esconde debajo de esa gorra? Segundo episodio, Jordi Rosado. Ahí entras tú. Excelente patiño. Tercer episodio, Mauricio Castillo. Cuarto episodio, Lalo España. Sí. Quinto episodio, el más importante de todos. Gaby Platas. ¿Quién vergas es Gaby Platas, güey? Exacto. Documental. No mames. ¿Quién vergas es Gaby? ¡Puta madre, Ricardo! ¡Ya cállate, cabrón! Llevo media hora aquí escuchando tus putas pendejadas. Estoy en medio de un tour de promoción. Estoy agotado, güey. Estoy nervioso porque es mi primera película, güey. Estoy... No entiendo qué vergas hago aquí. Y no sé cómo chingaos esta pendejada me va a ayudar a promocionar Tecno Boys. Perdón. Perdón. Tengo mucha hambre. ¿Sí? Yo... Yo quería a Robert Grill. Yo quería a Robert Grill, güey. Perdón. ¿Qué? Luigi. ¿Qué? Luigi. No me digas Luigi, por favor. No tienes por qué disculparte. Los reality shows nos han demostrado que por alguna extraña razón a la gente le encanta ver a gente perder la cabeza. Te lo digo por experiencia propia. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que gracias a ese video, todo el mundo va a ver tu película Lady Boys. Tecno Boys. Se llama Tecno Boys. Eso. Tecno Boys. Ok. Aquí es un banco. ¡Oi!